Seguimos en los temas que nos interesan. Señoras y señores, está pasando algo bastante grave con Jordani Juaz, nuestro campeón. La organización del boxeo profesional este, pues, le está dando la espalda a Jordani Juaz, que es un tipo que viene de ganar al gran campeón, Bani Pacquiao. Viene de ganar su cinturón, de ganarle además a Pacquiao para asegurar su cinturón. Y esto la organización no lo toma en consideración para su próximo mega evento, super torneo, super campeonato, o sea, la pelea definitoria para dentro de la organización definir algo. No ponen a Jordani Juaz. Esto seguro estoy que se debe a que ellos consideran que los cubanos no venden, que los cubanos no venden para el espectáculo. Por eso que muchos millones necesitan peleas carteleras donde tengan mucha audiencia. Nosotros somos 14 millones entre todos dentro de la isla, que van a ver en vivo muy pocos, dos o tres, van a verlo en vivo, no cuentan. Fuera de Cuba hay 3 millones. Gente que vaya a ver la pelea allí al estadio, no sé cuántos caben en las B, allí en el MGM, no sé cuántos quepan. Fuera de Cuba, ¿cuántos vamos a ver la pelea? No sé. Entonces ellos sacan esas cuentas, parece, y ellos nada más cuentan con los cubanos. Pero a Jordani Juaz le viene a ganar a Pacquiao, a Jordani Juaz le gana otro campeón. A Jordani Juaz le quitaron una pelea contra el portero, ustedes mismos, ustedes saben que el tipo es un guerrero. Ustedes saben que el tipo es un peleador. Que el tipo no tenga audiencia según el criterio de ustedes, eso es un mal trabajo de ustedes. Ustedes tienen un departamento de marketing que tienen que convertir ese atleta que es bueno en un espectáculo. Es como funciona el mundo de la promoción del boxeo. Tú no puedes culpar ahora que va acá, maestro. Y si viene el tipo que da los piñazos más duros, el tipo que mejor se faja del mundo, viene de Fiji. ¿Cómo tú le vas a publicitar a ese tipo si ahí vienen 10 gente? A Pacquiao, ¿qué fue lo que ustedes le hicieron? El tipo ganaba, el tipo era bueno. Bueno, usted le hace un trabajo de marketing como negociante. Ustedes hay que hacer negocio. Lo del atleta es prepararse y pelear y pelear y tratar de ganarle a los mejores y ser el mejor. El mundo del espectáculo, la parte del dinero es suya. Lo del atleta es pelear y el tipo pelea, el tipo lo hace bien, le está ganando a la gente. De hecho, le has quitado pelea contra gente. Oiga, a nosotros los jugadores nos pasan cosas en muchos lugares. Pero sinceramente, yo con la asociación esa de bolseo, miren mi nariz, yo no tengo nada que ver con bolseo, ni con piñacera, ni nada. Miren mi nariz, yo no tengo nada que ver con bronca, ni nada. Pero que esa pincha es de ustedes. Vender. No, esa pincha es de ustedes. Hacer. Esa pincha es de ustedes. Lo que hace falta es que le den la pelea. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Que le den la pelea. Y yo no le deseo, hermano, a nadie. Pero que Dennis juega de caos en los primeros 6 segundos de la pelea. En los primeros 6 a hacer. Y que no sea ningún espectáculo ni ningún show. Pero que él demuestre que él es un gran guerrero. Y lo lamento mucho por el otro guerrero, ¿no? Que se va a preparar también. Y la gente que le descarga, pues va a apostar porque él gana. Y él va a ring con los mejores deseos, ¿no? Igual, Dennis, igual. Yo soy de la otra parte. Pero mi deseo sería que me tenga un caos de 6 segundos. ¡Gan! 6 segundos. ¡Bum! Se acabó la pelea. Para que ustedes vean que yo soy el tipo. Y me voy. Y decirle al entrenador, recoge la toalla que nos vamos. Siga, no fue una nota. Ahora sí, me tengo que ir. Conferencia de prensa, no. Pregúntenle al presidente de la WBA. Pregúntenle al presidente de la WBA. Pregúntenle al presidente de la WBA que él hable ahí. Que yo no sabía el inglés y me enredo mucho. Yo me voy. Ojalá. Pero nos pasan cosas a hacer en todos lados, mi hermano.